Compadre Ramón Ayala Lo necesito Su ayuda la necesito De corazón Me encuentro en el Cadillac Tomando vino La pena Que a mí me embarga Creo el de los dos Aquí estoy con Padre Selen Para servirle Dígame lo que le pasa No llore más Las penas que a usted le embargan A mí me matan Por eso somos compadres Hasta el final Cornelio se nos ha ido Ya de este mundo Ya nunca le escucharemos Su linda voz Ni tocando el bajo sexto En los grandes bailes También se ha quedado triste Ya su acordeo Sonido, potencia, norteña, rompeña, rompeña Entonces vamos cantando Unas melodías Su alma está descansando En el más allá Si nos estás escuchando Cornelio reina Te adelantaste un poquito De este lugar Aquí estamos tus amigos Rodeados todos Aquí está Servando Cano Tu promotor Tu compadre Celerino y Ramón Ayala Juan Torres, Juan Torres, Juan Peña Juan Torres, Kiko y Juan Peña Lloran tu adiós Cornelio se nos ha ido Ya de este mundo Ya nunca le escucharemos Su linda voz Ni tocando el bajo sexto En los grandes bailes También se ha quedado triste Ya me ha cortido Sonido, potencia, norteña, 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 norteña